Simón, gracias como siempre por recibirnos. Diciembre, mes de balance, por eso estamos visitándolos nuevamente. En principio, para saber cómo ha sido para la familia bomberil este año 2022, que ya se termina. Bueno, Claudio, buenas tardes, mucho gusto. Bien, un balance positivo. Hemos vuelto después de la pandemia a juntarnos entre todos, a reunirnos, a hacer alguna comida entre todos los bomberos. La fiesta aniversario que también se pudo desarrollar con normalidad. Claro, exactamente, que se había postergado y bueno, se pudo hacer con mucha participación de la gente. Fue muy lindo y muy grande también. Totalmente. Obviamente te iba a pedir las estadísticas, pero me decías recién, fuera de aire, que se trabaja en el mes de enero sobre las estadísticas del año anterior, ¿no? Claro, cuando cierra todo diciembre se hace la estadística bien en claro, se pasa todo lo del año anterior. Muchos hechos, muchas salidas. ¿Qué es lo que analizan ustedes ya terminando este 2022? Con respecto a años anteriores, ¿no? Más allá de las estadísticas que van a estar recién en el mes de enero. Sí, hubo una parte más tranquila con respecto a accidentes de tránsito que otros años anteriores. Y también recién estamos empezando la temporada de incendios, pero sí, se nota un poco menos que años anteriores. De todas maneras, se han prestado mucha colaboración con colegas bomberos de otras ciudades, de otras provincias también en este 2022, ¿no? Sí, 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 se ha prestado mucha colaboración, sobre todo acá en la zona, en el égido, en la zona rural, con Aranguren, con zona de la Villa, hasta jurisdicción con Diamante hemos compartido, con Crespo mucho también, y seguí en la zona de Don Cristóbal. Sí, rápidamente, si te pregunto ahora un hecho inolvidable de este 2022 para ustedes, en cuanto a salida, por ejemplo, en cuanto a intervenciones que han tenido, ¿qué se te viene a la mente? Lo más destacado que te aparece, si yo te lo pregunto así, de esta forma. Ay, me agarré en frío, Claudio. Sí, es difícil, sí. Sí, sí, porque cada hecho es particular y tiene sus características. Sí, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, el Día del Bombero también celebramos en este 2022, ¿no? Sí. Con una ceremonia, con un acto muy emotivo también. Sí, 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 sí. Fue un acto muy lindo, muy emotivo y salió todo muy bien, digo. Bien. Antiguamente, siempre en diciembre debíamos averiguar por los accidentados, por mal uso de pirotecnia. Se ha sancionado una ordenanza que prohíbe la comercialización y uso de pirotecnia. Esto ha traído un alivio también para ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Un alivio muy grande y se notó el 24 de la noche y no se escuchó nada. Después de las 12 prácticamente no se escuchó un fuego artificial, no se escuchó nada. Claro. Aunque creo que vienen fuego artificiales sin sonido. Sí. Pero... Pero eso es tan autorizado. Sí, 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 creo que eso sí. Lo que sí le podemos pedir a la comunidad que para este fin de año, a los padres sobre todo, que traten de no dejarle a los chicos que tiren esa... ¿Viste eso que son de papel como un globo aerostático? Sí. Porque eso sí ocasiona muchos incendios con la sequía que hay. Y con el tema este de la niña que no llueve, está todo muy seco. Y con una chispa que caiga en un rastrojo de trigo ocasiona un incendio seguro. Claro. Y son muy frecuentes los incendios también en esta época del año por las altas temperaturas. Sí, por las altas temperaturas y está todo muy seco. Todo muy seco. ¿Y cómo se están preparando para el mes de enero y febrero, por ejemplo? Y estamos preparándonos porque es una temporada brava que viene, digamos, de incendios que son reiterados día por medio. A veces hay dos en el día, tres en el día que nos ha pasado. Y bueno, no. La mayoría del personal ya está capacitado para eso. Seguro. En cuanto a instrucciones que ustedes han ofrecido y capacitaciones que han recibido, también ha sido un año interesante, ¿no? Sí, también ha sido un año interesante. Estamos con el tema de los aspirantes a bomberos, que se están preparando chicos de acá de Ramírez, de Hernández y de Aranguren acá en el cuartel de Ramírez. ¿Cuánto tiempo lleva la formación? Y la formación lleva un año completo. Más los meses que excedan ese año hasta junio, que junio es la fecha que juran. El 2 de junio, el día bomberos. ¿El año que viene probablemente juren nuevos bomberos aquí en el Partido? Sí, prácticamente van bastante avanzados y van muy bien los chicos. Son seis de nuestra ciudad. Y sí, van a jurar el 2 de junio. Otro tema destacado también de este año, Simón, ha sido la presentación en el Consejo Deliberante Ramírez y que esperemos se repita en otros cuerpos legislativos de la provincia del proyecto por el cual bomberos reciba algún beneficio luego de haber prestado 25 años al frente de un cuartel. Lamentablemente no prosperó en nuestra ciudad. El tema va a ser tratado nuevamente en marzo en sesiones ordinarias, pero esperemos que otras ciudades también den el ejemplo como el caso de Ramírez, que el puntapié inicial creo que ha sido aquí en nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Gente de la comisión, algunos bomberos y Aarón, que está más metido en ese tema, hicieron la presentación, es una presentación que se iba a hacer a nivel provincial. Hay reuniones entre la Federación de Entre Ríos y el Gobierno Provincial. A cada rato se reúnen. Por lo que tengo entendido, están tratando de darle forma, pero es algo que viene ya de larga data, de varios años, sí. Sí, ¿cómo se pasa un 24 de diciembre o un 31 de diciembre en el cuartel? ¿Ustedes celebran con sus familias, pero están siempre atentos al llamado y a la sirena, Simón? ¿Es así realmente? Sí, es así. Años atrás, ahora no, pero años atrás lo pasábamos acá en el cuartel. Sí. Sí, muchos años pasamos el 31 en el cuartel. ¿Con sus familias? A veces con otras familias, a veces entre compañeros del cuartel. Claro, claro. Bueno, eso es una celebración totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, es como que uno se acostumbra a estar de guardia siempre. Sí. Siempre que esté, está disponible. Claro. Y con las vacaciones lo mismo, ¿no? Siempre tiene que quedar personal alerta a las situaciones que puedan producirse. Sí, generalmente cuando salimos de Ramírez, tenemos un grupo de WhatsApp donde ponemos que estamos fuera de jurisdicción, entonces no nos tienen en cuenta por si pasa algo. El que sale pone eso, entonces el que está de encargado de semana va viendo el grupo y va sabiendo cuánto personal hay en el momento. Y si alguien saca vacaciones, avisa que se va de vacaciones y de tal a tal fecha no va a estar y no se lo tiene en cuenta para el llamado. ¿La época del año que más preocupa, donde hay más intervenciones? Se me ocurre que es ahora por la sequía y la alta temperatura, como decías, ¿no? Pero no sé, no estoy seguro. Felizmente los accidentes de tránsito han disminuido mucho también, ¿no? Sí, los accidentes de tránsito han disminuido bastante. Sí, 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 la verdad que sí. Seguramente hay más cuidado, hay más concientización, o se hacen más campañas y bueno, se han reducido bastante. Simón, tu mensaje, tu saludo, recomendaciones, todo es importante en esta época del año teniendo en cuenta que a veces hay excesos, si bebemos alcohol no conduzcamos nuestro vehículo, designemos a un conductor, en fin, son recomendaciones que uno repite todo el tiempo, ¿no? Pero que vienen bien nuevamente en esta época del año en que hay tantas reuniones familiares, visitas que vienen de otras provincias, que viajan desde lejos también, son, me parece, detalles que uno no puede olvidar. Sí, lo que dijiste es muy importante, designar un conductor es lo mejor que se puede hacer. Quizás, a veces se estaba haciendo, no siempre se hace, pero un fin de semana se sacrifica uno, otro fin de semana se sacrifica otro, entonces todos podemos estar tranquilos que el que está conduciendo está lúcido y no tiene alcohol en sangre. Feliz año nuevo. Gracias, igualmente.